Categoría pre-infantil, Potros AC de Toluca recibe a Mexicas de Jalapa. Categoría pre-infantil, Potros AC de Toluca. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos Oscar! ¡Vamos! ¡Déjate ir! ¡Déjate ir! ¡Vamos Oscar! ¡Vamos Oscar! ¡Déjate ir! ¡Déjate ir! ¡Déjate ir! ¡Vamos Oscar! ¡Vamos Oscar! ¡Déjate ir! ¡Vamos Oscar! ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Cálmate! ¡Alfredo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Para afuera! Deu así, de salud. De derecho, de nuestro guano. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!